Más serio que yo Dile que es un jablador Él dijo que usted cayó preso Aquel no es más serio que yo Dile que meta Me dice, ese viejo Mete todos los cuantos que tú tengas No, no, yo no Se lo voy a aportar con el zonaicito ese Se lo voy a aportar Te voy a dar un millón ¿Quieres 100 mil? ¿Aportar 100 mil? ¿Aportar con qué? Aquel no es más serio que yo Sí, no, no Queja Alejandro ya no me hace lo que yo Que yo cayo preso Que yo cayo preso Sí, que usted cayo preso Ahí en el cuartel La vez que le lleven las galletas El que me dio las galletas Juancho, no Juancho dijo Pero le di un refresco A mí? Sí, ahí dijo Obligado Yo le regalo un refresco Usted le tiene miedo Y póntese que lo lleven Que están de rafa Lo lleven Que le di una galleta Le di una galleta Y le quité un refresco obligado Ese es lo mejor que yo Que le di una galleta No, no, no Que le di una galleta Sí, que le di una galleta Sí Pero no hiciste un hombre Ni con una pistola Que me quité un refresco a mí Obligado Yo soy más rápido Mira, yo soy más Yo soy más Yo soy más Rápido, eh Rápido, eh Rápido 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 Claro Iba, muestra Se la enseño Para ti Para ti Yo te quiero Ques si se la Enseño Ehh Despu me la enseño